¿Cómo estás, Lucas? ¿Contento por el punto? Sí, contento más que nada porque el equipo jugó bien, tuvimos muchas situaciones. Bueno, en el segundo tiempo pudimos convertir, que era lo importante, y es que nos vamos conformes por el punto que nos llevamos. La cancha, tú lo hacíamos hacer con tu compañero, difícil el partido, el día difícil, el rival, ni hablemos. Sí, bueno, pero son situaciones en las que nosotros nos tenemos que sobreponer, si bien es cierto que las condiciones climatológicas no colaboraban, eso fue para los dos, así que nosotros tratamos de concentrarnos en lo que podía ser el partido. Jugamos contra un gran equipo y, como te decía recién, creo que nos llevamos un punto importante. Bueno, nosotros jugaste algún partido parecido, creo que al de Vélez, por la Copa, jugaste un gran partido. Bueno, gracias. Sí, la verdad que me sentí cómodo. Bueno, el equipo le jugó de igual y igual durante los 90 minutos a un equipo que puede llegar a ser el protagonista del torneo, y eso es lo que nos deja tranquilos. Estuviste al frente de uno de los grandes jugadores de Argentina. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? ¿Qué es el semejante jugador de rival? Sí, es un orgullo, lamentar a jugadores de la jerarquía de Verón, de Riquelme, y poder hacerlo y competir contra los mejores hace que nosotros crezcamos a ver. Lucas, te agradecemos, te felicito por la educación y muchas gracias, como siempre, por habernos de primer. Bueno, gracias a usted. Salud.